Lupillo Rivera es una fichita que se ha encargado de hacerme la vida difícil dijo Mayeli Alonso en plena transmisión en vivo y es que la empresaria se encuentra en Chihuahua conviviendo con su familia y fue cuestionada por sus seguidoras del por qué sus hijos no la acompañaron esta pregunta fue motivo suficiente para que la chihuahuense sacara de su ronco pecho todo lo que traía Torado en contra de su ex esposo a quien no le fue muy bien que digamos con todo lo que Mayeli contó en esta conexión hola amigos de noticias de la red bienvenidos a este nuevo vídeo acompáñenme a verlo hasta el final porque se va a poner muy muy bueno y déjenme saber lo que ustedes opinan en los comentarios comenzamos si chicas miren el carisma ahorita no está aquí este no vino no vino no quiso venir no quiso venir por el huracán que no quería dejar allá a su hermanito y su hermanito tenía un compromiso y el caso es que siempre es la misma chicas siempre es la misma su papá nunca no los dejó venir ni cuando mi papá falleció imagínense que me espero yo de que los quiera dejar venir a una fiesta obviamente no ese hombre se ha encargado de todo el tiempo hacer hacerme la vida difícil hacerme la vida muy difícil siempre 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 entonces exactamente si no vinieron mis niños porque su papá no los no 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 aportó pues para que vinieran y bla 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 no estoy diciendo que no los dejó venir siempre estoy diciendo que se me hace muy raro que estando con él los niños no quieran hacer cosas conmigo así como venir con la familia y así pero es por eso chicas como les digo no los dejó no lo dejó ni que vinieran al velorio de mi papá no los deja venir en navidad no los deja venir en nada es una fichita en serio o sea me ha encargado de hacer hasta lo que no Mayeli cree que el llamado toro del corrido sigue muy ardido y no ha logrado superar el hecho de que ella no lo buscara ni necesitara más de él después de su separación y acepta a la empresaria que ya no sabe más que hacer para que el cantante la deje en paz y ya no le tire más tratando de afectarla yo pienso que dicen hay que orar para que Dios le toque el corazón yo pienso que él todavía está viviendo un proceso está muy ardido está muy ardido y él nunca ha comprendido yo siento que él nunca soportó nunca toleró que cuando nos separamos pues no lo busqué no lo ocupé no lo busqué nada y a él le convino utilizar su historia y hacer su hacer su historia hacer su su drama hacerse la víctima cuando él sabe perfectamente lo que pasó yo ya les conté que fue lo que pasó entre él y yo cuando al principio yo les dije que él no me creyó ciertas cosas y él sigue con su teoría supuesta y alegadamente no sé en serio no yo pudiera decirles tantas cosas pero no les digo porque es más lo que les he contado no tiene nada que ver ni siquiera el grado de cosas que yo he vivido con él y no lo voy a hacer no lo voy a hacer porque no me interesa perjudicarlo pero en serio a veces sí me canso de cosas y de situaciones que pasan de que se le ha pasado literal tirándome o sea llevo cinco años soportando todo eso y llega un límite y yo no sé qué voy a tener que hacer para que se calme en serio no sé no sé me gustaría tener una respuesta pero no yo ya no sé qué hacer cómo con él si van a México exactamente o sea a mis hijos siempre les meten el miedo siempre 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 les meten el miedo de que aquí es peligroso de que aquí les puede pasar algo de que aquí en mi en mi en mi estado está muy feo que nos pueden secuestrar bla 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 etcétera 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 pero cuando van al otro lado pues no y está bien no pasa nada o sea a mí no me molesta que se los lleven ni mucho menos porque luego va a decir ay no me los llevo porque no quieren no 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 me molesta que se los lleve él pero también me gustaría pues tenerlos yo y sin fan de nada sin afán de nada de rollo con él sí se me hace gacho sí se me hace gacho y donde él va pues también es peligroso sí me entienden o sea a donde va en la México sí es peligroso también todos lados es peligroso yo estoy en Chihuahua dice así se portó con tus otras ex dice ¿por qué no vas a la corte? porque no chicas tampoco es cuestión de meter a los niños ya están grandes también o sea ellos ya saben tampoco es cuestión de ponerlos como en una situación incómoda yo nomás les digo ok está bien pero es algo que sí siento sí me entienden y sí se me hace gacho y más porque mi mamá pues está más grande mi mamá se está poniendo más grande ok y uno nunca sabe o sea simplemente porque es tu familia o sea tienes que no sé para mí la familia es algo bien importante es como bien importante la familia es lo principal si uno no está bien con su familia no vas a estar bien nunca en la vida si tú no estás bien con tus papás si no estás bien con tu mamá si no apoyas a tu familia no vas a estar bien si tú no le inculgas a tus niños desde chiquitos a visitar a sus abuelos a visitar a sus papás yo no quiero que mis niños tampoco estén separados de sus abuelitos paternos para nada yo incluso siempre le digo a mi hija márcale a tu abuelita mándale flores a tu abuelita mándale regalos a tu abuelita habla con ella o sea la familia chicas no importa lo que pase en tu vida no importa lo que pase en tu en todo en todo tu entorno tu familia siempre va a estar ahí la familia no es perfecta pero es algo que tenemos que hacer porque fue la familia que Dios nos dio y tenemos que respetar eso y para mí es bien feo que mi mamá esté por ejemplo creciendo y mis niños tengan mucho que no la ve o que por ejemplo incluso murió mi papá y este murió mi papá y no pudo venir disfruta tu familia déjela mi hija tengo disfrutándolos desde que llegué desde que llegué desde que llegué este es mi break ok ustedes creen que yo no quisiera que mi hijo estuviera aquí en el pueblo conviviera con sus primitos anduviera en los racers con sus primos en las motos o sea claro que sí chicas claro que me encantaría ella tiene nightie mayele alonso asegura que lo que más desea es que él ya sea feliz refiriéndose a su ex Lupillo Rivera para que finalmente se calle y deje de hacer cosas en su contra pues ella está muy enamorada y quiere ser feliz con Andy Ruiz fuertes fueron las palabras de la empresaria al confesar que siente lástima por él pues nunca pensó que fuera a quedar tan dañado tras su ruptura y la prueba está en tantas canciones que le ha dedicado y las que faltan ¿qué tal? dicen ya tiene otra Lupe pues supuestamente pues no vieron que dijo una vez que tenía como siete años con una de ellas hace poquito dijo creo que es con la que él está ahorita ojalá y sean muy felices en serio para que él ya sea silencie y ya deje de hacer tantas cosas en mi contra y ya que me deje ser feliz en serio yo estoy bien contenta yo estoy muy enamorada de mi novio estoy feliz y ya o sea yo ya no quiero que él me moleste para nada o sea en serio en serio en serio ustedes piensan que es juego pero sí o sea él sigue bien clavado en ese rollo yo nunca pensé que es más si les voy a decir honestamente de sus canciones y todo eso que ha sacado el papá de mis niños honestamente chicas a veces me siento mal por él a veces me siento bien mal por él de hecho incluso hasta me da lástima porque yo no pensé que él fuera a quedar tan dañado de que yo lo dejara pero él sabe por qué lo dejé él es el que sabe por qué lo dejé y si él quiere engañar al mundo y si quiere engañar a la gente y quiere engañarse él mismo no importa no importa que él se engañe él mismo no importa a mí no me interesa eso si eso él lo hace sentirse bien está bien pero me siento mal por él que no que no me supere que no supere lo que lo que pasamos o sea que vive encarcelado en mi recuerdo se me hace muy cañón muy muy cañón muy cañón dice ¿por qué te enojas? porque hablan de fulana habla de Andy porque Andy nunca habla de nadie chicas Andy no es a mí a mí mi ex lleva cinco años tirándome ya saben pero mal rollo mal rollo o sea no se acuerdan cuando salió la canción de saliste liviana que hasta menciona a mi papá o sea la de a través del vaso que hace que la muchacha se parezca a mí la otra canción que sacó de supuestamente dice de mí ahora esta que va a sacar también mañana creo que dice que o sea no no sé o sea no comparen a Andy con con mi ex con el papá de mis niños porque Andy hasta eso que ha sido un caballero ha sido un caballero y mi ex no mi ex ha sido bien gacho y me ha hecho cosas bien gachas que yo no he dicho ni siquiera o sea en serio o sea él y una novia de él que tuvo me amenazaron de muerte ella me dijo que él había dicho a él a ella que si no me iba de temécula me iban a mandar matar o sea me ha hecho cosas muy gachas no comparen a Andy con él no se no se parece en nada su pillo fue muy ardido en serio fue muy gacho muy gacho gacho y me ha hecho cosas bien gachas que no he dicho y no voy a decir porque mis niños ya están grandes y no quiero afectarlos pero no lo comparen no tienen nivel de comparación ya déjalo en paz son muchos años ya superaron no que me supere él a mí chicas que me supere él a mí no vieron su canción que según va a sacar mañana es donde tiene un álbum de que dice nuestra boda abril 2016 váyanse a su video de instagram denle promoción vayan a su video de instagram donde está anunciando una canción como está ahí un álbum que dice nuestra boda abril 2016 o sea ya chole güey ya superame si no te calara no lo tomarías en cuenta no es que yo no te dije que no me cala te estoy diciendo que me molesta que siga fregando por 5 años y que ni siquiera me deje traer a los niños y ni siquiera aporte algo bueno para algo para al menos que no aporte nada malo ¿me entienden? o sea hagan las cuentas y vean todo lo que ha hecho conmigo vives de recuerdos yo no vivo de recuerdos él es el que trae todo esto entiendan lo que les estoy diciendo está muy ardido no está soportando está muy ardido dijiste que apenas te llamaba sí chica sí me hablaba por teléfono sí me habla por teléfono le habla a mi familia le habla a mi familia llora con ellos a mí me pone música o sea llegó al grado que le tuve que decir que yo ya me estaba durmiendo con mi novio para que no me hable porque no me interesa saber nada de él no soporta no soporta no soporta verme tan enamorado no está soportando y aparte que acuerdan que les dije que todas las canciones esas que ibas a cargar eran de a la fe es cierto quiere publicidad no te canses de hablar con él es que nomás hablo cuando me hace algo hemos llegado ya al final de este video si te gustó dale like y compartir es de mucha ayuda para este canal si no te has suscrito puedes hacerlo este es el momento y también activa las notificaciones dándole click a la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos nuevo video y no te pierdas ninguno de ellos recuerda tu comentario es muy muy importante no olvides dejarlo escrito y te esperamos en el siguiente video de noticias de la red hasta pronto de noticias de la red y te esperamos de noticias de la red